¡Bien! Invitamos a una chica a la playa para jugar Invitamos a una chica a la playa para jugar Ella dijo tengo calor y fue muy fácil la solución Ella dijo tengo calor y fue muy fácil la solución La tomamos de las manitos, la pusimos en el agüita Se pareció a la pajarita cuando ella empezó a gritar Se pareció a la pajarita cuando ella empezó a gritar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que me voy a ahogar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que no puedo amar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que me voy a ahogar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que ya no puedo amar Invitamos a una chica a la playa para jugar Invitamos a una chica a la playa para jugar Ella dijo tengo calor y fue muy fácil la solución Ella dijo tengo calor y fue muy fácil la solución La tomamos de las manitos, la pusimos en el agüita La tomamos de las manitos, la pusimos en el agüita Se pareció a la pajarita cuando ella empezó a gritar Se pareció a la pajarita cuando ella empezó a gritar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que me voy a ahogar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que ya no puedo amar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que me voy a ahogar Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, que ya no puedo amar Ay, pero ségueme de aquí, ségueme de aquí Que me voy a ahogar Pero ségueme, ay, pero ségueme Que ya no puedo más Me van a sacar por favor de aquí Que me voy a ahogar Que me ahogo yo Que me voy a ahogar Que me, que ya me saqué Que me llegue